Esperaba ese día y llegó el día pues que me llamaron y me dijeron que sí, que sí tenían una ayuda para mí. Mi vida cambió, ¿cómo le puedo decir? Un segundo. Era el mercado ese día, fue una alegría. Sabía que íbamos a parar los toros. Lo que voy a ganar con estos toros va a ser para la educación, para el futuro de mis hijos, para el estudio. Para mí, recibir los toros era una bendición. Porque ahora vamos a poder salir adelante pues. Pues en la tienda compramos los zapatos de los tres niños y el mío. No sé cómo decirle pero sí me siento súper feliz. La olla de presión y las sartenes me van a ayudar mucho en la cocina. que eso me hace falta. Me va a servir para preparar la comida de mis hijos. No sé más qué decirle, solamente gracias. Con mis hijos decidimos ponerles nombre a los toros. El uno se llame Chepe Gris. Mi hijo le gustó ese nombre. Porque dice que es de El Torito. Y el otro se llame, su nombre es Ronnie Pinto. Mis hijos. Mis hijos me van a ayudar. Los mantengo año y ocho meses. Y ahí los vuelvo a vender. Y con el dinero que se venden los dos, vuelvo a comprar tres. Y después cuando salen los tres, vuelvo a comprar cuatro. Y así nos venden los demás y siguen creciendo más. Para mis hijos en el futuro, pues yo quisiera para ellos una vida mejor. Con esta ayuda sí que vamos a poder. Vamos a poder salir adelante. A las personas que me ayudaron a cada uno de ellos. Solo les puedo decir gracias. Gracias a cada uno de ellos.